Somos latinos de corazón Somos latinos L, tú de A, tú de T, tú de I, tú de N, tú de O Chile, homie Simón, you know, ¿qué pasa? Tú voy a la casa Nombre de mi raza El estilo de Santana Tony Montana Le hizo mazar 116 de la mañana Cara cortada Mis chicas son latinos Me dicen crucitos Me dicen alpachino Tequila y corona La salsa picosa Caliente y cachondo Chile, Venezuela Colombia, Ecuador Perú, Puerto Rico Cuba y México La misma gente De Saint Sabor Adoramos tamales El puro y el ron You know what I'm saying Yo, sabe lo que digo ¿Entiendes Méndez? Me explico Federico Órale, vato Esa toda madre You come with us Y armemos el desmadre L, tú de A, tú de T, tú de I, tú de N, tú de O Latino L, tú de A, tú de T, tú de I, tú de N, tú de O Latino L, tú de A, tú de T, tú de I, tú de N, tú de O Latino L, tú de A, tú de T, tú de I, tú de N, tú de O Latino Nos gusta la pachanga Fiesta mexicana Mariachis y trompeta We like la parrada Homies son de Porsche Ladies saca el toque We smoking all the blunts Toda pinche noche We love la señorita We calle mamacita Le echamos un chiflito Tan firme la jaenita What's up baby? Es como tú te llamas I'll give you my phone Y luego tú me hablas Latino flavor Como salsa en el taco Soy mexicano Represento al paisano Un poco loco Rapado del coco Todo lo toco Sabor a coco Mi rafla un lolo Mota me mocho Quiero un cocho Me ponga como chocho Una huchimama Con tremendo culo Que me exprima como jugo Seré su papi chulo L, tú de A, tú de T, tú de I, tú de N, tú de O Latino L, tú de A, tú de T, tú de I, tú de N, tú de O Latino L, tú de A, tú de T, tú de N, tú de O Latino L, tú de A, tú de T, tú de I, tú de N, tú de O Latino Somos de Latinoamérica Llegamos hace mucho, mucho tiempo No tenemos problemas con el destino No tenemos problemas con el destino Seguimos nuestro propio camino Latino Somos de Latinoamérica L, tú de A, tú de T, tú de I, tú de N, tú de O Latino L, tú de A, tú de T, tú de I, tú de N, tú de O Latino L, tú de A, tú de T, tú de I, tú de N, tú de O Latino L, tú de A, tú de T, tú de I, tú de N, tú de O Latino Somos latinos de corazón Mi sangre latino de corazón Somos latinos de corazón Mi sangre latino de corazón L to the A to the T to the I to the N to the O Latino L to the A to the T to the I to the N to the O Latino L to the A to the T to the I to the N to the O Latino L to the A to the T to the I to the N to the O Latino Chillin' homie, Simón, you know que pasa Tú voy a la casa, nombre de mi raza Al estilo de Santana Tony Montana Le hizo masar, 116 de la mañana Cara cortada, mi chica es un latino Me dicen crucitos, me dicen alpachino Tequila y corona, la salsa picosa Caliente y cachondo Chile, Venezuela, Colombia, Ecuador Perú, Puerto Rico, Cuba y México La misma gente de Saint Sabor Adoramos tamales, el puro y el ron You know what I'm saying Entiendes Méndez, me explico Federico Ahora levato, esa es toda madre You come with us y armemos el desmadre L to the A to the T to the I to the N to the O Latino L to the A to the T to the I to the N to the O Latino L to the A to the T to the I to the N to the O Latino L to the A to the T to the I to the N to the O Latino Nos gusta la pachanga, fiesta mexicana Mariachis y trompeta, we like la parrada Homies son de Porsche Ladies saca el toga, we smoking all the blunts Toda pinche noche We love la señorita, we call la mamacita Le echamos un chiflito, tan firme la jaenita What's up baby, es como tú te llamas I'll give you my phone Y luego tú me hablas Latino flavor, como salsa en el taco Soy mexicano, represento al paisano Un poco loco, rapado del coco Todo lo toco, sabor a coco Mi roncla un lolo, mota me mocho Quiero un cocho, me ponga como chocho Una huchimama, con tremendo culo Que me exprima como jugo Seré su papi chulo L to the A to the T to the I to the N to the O Latino L to the A to the T to the I to the N to the O Latino L to the A to the T to the I to the N to the O Latino L to the A to the T to the I to the N to the O Latino Somos de Latinoamérica, llegamos hace mucho, mucho tiempo Somos de Latinoamérica, llegamos hace mucho, mucho tiempo No tenemos problemas con el destino, seguimos nuestro propio camino Somos de Latinoamérica L, tu, de, a, tu, de, t, tu, de, i, tu, de, n, tu, de, o, latino Un latino de corazón Mi sangre latino de corazón Somos latino de corazón Mi sangre latino de corazón Mi sangre latino de corazón